Mujeres fuertes, mujeres luchadoras, dispuestas a dedicar su vida y su tiempo a hacer del mundo un lugar mejor donde vivir. Para todos, pero especialmente para el 50% de la población que más difícil lo tiene, las mujeres. En el marco de una semana marcada por el Día Internacional de la Mujer, Intermonox FAMI 20 Minutos han celebrado la entrega del Premio Avanzadoras 2020, dedicado a reconocer y dar visibilidad a este tipo de mujeres. María, Patricia y Paloma han sido las tres finalistas que han recibido el galardón en una jornada llena de emoción y esperanza. María Quiroga, directora de Agrónomos Sin Fronteras, ha recibido el primer premio por la labor que lleva a cabo en Tanzania, donde promueve proyectos que permitan a los y las agricultoras salir de la economía de subsistencia, y en los que además más de la mitad de los participantes son mujeres. Es verdad que al final es el hombre el que estaba gestionando hasta hace nada y sigue en muchos casos gestionando los ingresos cuando realmente se ha visto que la mujer agricultora es una gran gestora porque logra compaginar su trabajo con su vida personal. Entonces que lleve ingresos a casa significa que la unidad familiar se ve mejorada directamente porque eso ya se encargaba la mujer de la unidad familiar pues ahora sí tiene ingresos muchísimo mejor. Es un reconocimiento, no es la visibilidad sobre todo. El ver que abogan por la visibilidad de la mujer y como mis mis compañeros finalistas por las causas sociales, además de eso del reconocimiento es un impulso, que vean que se visibilice el trabajo que haces te motiva a seguir. El jurado ha reconocido también a Patricia Caro, defensora de los derechos de las romaníes que lucha por derribar las barreras sociales que marginan a las comunidades gitanas, y a Paloma Pastor, activista de los derechos de las niñas y niños con daño cerebral sobrevenido y creadora de la fundación sin daño. El antigitanismo con una perspectiva de género que hay en la sociedad nace de las políticas en las instituciones y estas políticas en las instituciones se han gestado históricamente y también tienen su traducción a nivel económico. Empiezas a viajar y te das cuenta de que las mujeres en Hungría o las mujeres en Suecia sufren discriminaciones que son muy parecidas a las que tú estás viviendo en tu entorno y entonces te das cuenta de que es algo sistemático y te das cuenta de que es necesario pensar de manera estratégica, diseñar una estrategia efectivamente para poder impulsar cambios que nos acerquen más a nuestros derechos, a la justicia. Reconocer ayuda a reparar. Entonces pienso que muchas mujeres y niñas romaníes pueden sentirse un poco reparadas al ver que su lucha queda reconocida y que otros modelos de mujeres son posibles y no solamente son posibles sino que son premiados. Todo es consecuencia de un accidente que tuvo mi hijo y que nos hizo ver que los recursos que había para dar rehabilitación a los niños que les había pasado algo similar al nuestro eran insuficientes y en ese momento decidimos que había que luchar por una causa que considerábamos justa, reivindicar los derechos. Una vez que lo conseguimos para nuestro hijo seguimos avanzando para conseguir derechos de otros niños y otras niñas y llevamos ya ocho años así, consiguiendo cosas poco a poco en pasitos pero con una mirada muy a largo plazo y en seguir consiguiendo mucho más. Primero sería que la sanidad cubriera la rehabilitación de todos los niños y niñas con daño cerebral. Hay algún lugar donde la sanidad pública lo cubre, como es en Madrid, también en el Hospital del Niño Jesús, pero ¿qué pasa con un niño que tiene daño cerebral en Andalucía, en Galicia o en Cataluña? Realmente la situación es totalmente desigual según donde vivas, según el código postal en el que estés. Eso sería lo primero y lo más urgente. En segundo lugar creo que hay que acometer cambios respecto a las madres cuidadoras de estos niños. Estas madres necesitan mecanismos de protección social, de poder compatibilizar su actividad laboral con los cuidados de sus hijos, de atención psicológica que la necesitan y por último creo que lo que sería también importante es que en la fase de cronicidad, cuando esos niños ya vuelven al colegio, que los mecanismos que hay en la educación, que son muy pocos, de integración de nuevo en las aulas, de los apoyos, todo eso todavía no está en absoluto nada resuelto. El mundo necesita de estas mujeres y la sociedad de un altavoz que difunda su mensaje. Con este premio se pone en el foco a mujeres que desgraciadamente no albergan la atención que deberían. Con este premio se reconoce a mujeres con liderazgo social que aunque tengan luchas diferentes su objetivo es común, promover el cambio desde el seno de la sociedad para conducirla hacia la igualdad más justa.